Nunca estuve en la Nunca estuve en la You call me free I call you later Nunca estuve en la Nunca estuve en la Primero, ¿cuáles son tus intenciones conmigo y por qué quieres hablarme? Segundo, conmigo sé profundo, no temas de equivocarte Tercero, me duele el corazón de nuevo Al ver cuando empiezas a hablarme solo para ver mi cuerpo Y yo no necesito esto en parte No quiero alabarte, no quiero elevarte porque estoy primero En parte no quiero arrastrarte, no quiero evitarte pero soy sincero Me dice que soy una diosa, que no hay otra cosa que yo me importante Le digo tienes la razón, por eso elijo Y yo conmigo quedarme, motherfucker You call me free I call you later Nunca estuve en la Nunca estuve en la You call me free I call you later Nunca estuve en la Nunca estuve en la Siembro el canto suficiente, no es que no necesite a nadie más Mi alma busca conexiones que solo las acciones pueden demostrar Si llego a la cima me acompañaría, si ahí lo vería real Pero el amor ideal no existe, estoy lejos de volver a buscar No, 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 no No, 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 no